Y yo no nací pa' aprender, ni pa' explotar mi carrera Lo estudio para saber, como se gana la feria Me pela un diente la ley, por brechas y carreteras Yo soy natal de Morelia, y criado en el mundo entero En los mares, en la sierra, en Juárez y el extranjero Paseándome con las bueras, para eso quiero el dinero Me dice el negro Carrillo, pero mi nombre es Roberto No sé de mi otro apellido, pero yo sé mi cuento Soy un hombre precavido, que se la desgasta en el viento Me gustan los vicios caros, y disfrutar de la vida También me es fácil el talco, las mujeres y bebidas Y cambio de chica diario, poco repito comida Yo no nací pa' escritorio, ni pa' hombre de oficina A mí me gusta el negocio, el jugo y la medicina Me dicen coyote mocho, cuidado con sus gallinas Yo no presumo de agallas, solamente me defiendo A mí el quemela se me halla, y no se me arruga el cuero Pregúntenle ahí en Chihuahua, a la gente de Quintero Y no me asusta el peligro, ni presumo de valiente Traigo un juguetito chino, para casos extra urgentes El que se pase de vivo, se lo cobró con la muerte Gracias por ver el video